No sé en qué parte me equivoqué, porque yo soy como soy, sigo siendo y miro para atrás, yo no me equivoqué. Yo no me equivoqué, una cosa que digan, no sé por qué habla de mí, yo no me equivoqué nada, yo no me siento equivocado. Sí, soy ser humano, ¿no? Nos equivocamos. Sí, sí, sí. Todos nos equivocamos, claro. Hay una parte de la historia... Pero no sabes qué, digamos, si vos haces una miradita para atrás, no te equivocaste en nada, y acá la equivocabas Vanessa, ¿entonces? Yo no digo que equivocaba ella, es que yo no vivía con mis hijos, yo vivía con mis hijos, yo trabajo 12 horas todos los días. ¿De qué trabajas, Daniel? Y mis hijos se criaron con ella, se criaron con ella. Yo trabajo en la estelería encenada YPF, para una empresa subcontratada por YPF. Ok, ok, ok. Daniel, perdón, hacer lo que decía Vanessa, Daniel, es un punto de inflexión que los podría llevar a encontrarse, dijo, y si vos hubieses cambiado de actitud en el momento donde tu hijo estaba grave y luego donde falleció, y hubieses acercado desde otro lugar, no desde el lugar de yo hice todo bien, los equivocados son los demás, ella hubiese cambiado su actitud con vos. Creo que ahí ella planteó ayer un punto de acercamiento, y vos hoy no lo estás tomando tampoco. No, yo no, acercamiento no... Cuando estuvimos allá, el médico habló que el parte médico iba a ser para los tres iguales, porque él por separado no iba a dar el parte médico, y bueno, ella dijo así, no hay problema, bueno, listo. Bueno, hablamos y el parte médico los daba a los tres. A mí me da la impresión, Rana, a mí me da la impresión que hay alguien entre ustedes que no soltó lo que fue la relación. Es decir, cuando rompieron, que no sé por qué motivo, y te fuiste vos y te echó ella, o sea, me da la impresión como que no resolvieron algo del pasado y que eso lo vienen arrastrando a través del tiempo. Y sumale, y con esto te sumo un datito, digo, estamos hablando de una mamá muy presente que perdió un hijo. Claro. Entonces, a todo lo que me dio, sumale la pérdida de ese hijo que está todavía a flor de piel, digo, todavía no se cumplió un año. A ver, ¿qué dice Daniel? Yo no, mirá, en primer momento te digo, yo no abandoné a mis hijos, como escuché decir. Sí. Ella se separó, se fue de mi casa, vivía acá atrás, la casilla. Vivía hasta que cumplió seis años Benja y ella se fue con su nueva pareja. Claro, claro. Yo acá quedé solo. Sí, dejame acotar algo, vos me estabas contando, antes de armar todo, que vos vivías acá con Vanessa, y ella te engañó con la actual pareja de ahora. Claro, era conocido y se fue con el muchacho. Bueno, listo, quedó, yo tendría que estar resentido, pero nunca más la jodí, nada, ¿entendés? Entonces, porque ella sigue, cualquier nota que hacen, se agarra conmigo. El otro día tenía un problema en la esquina del mural, se agarró conmigo. Digo, pero si yo ni estuve en el mural, nada, cero problema, ya me empujé. Una nota ya se acordó de mí. A donde va se acuerda de mí, no sé qué tiene contra mí. Inolvidable. Daniel, Daniel, te quiero preguntar, ya que esa era la parte de la historia que nos faltaba saber, digamos, de por qué ustedes habían terminado mal. Yo te pregunto, ¿vos lo conocías al gordo Leo, como le dicen ustedes, antes de que se vaya con la que era tu mujer? No conozco a todos. No, pero era tu amigo. Estar tomando unos tragos. Era tu amigo. Era conocido, era conocido. Sí, estábamos en el grupo. A la gran Icardi. Claro. Ahora se puede entender un poco más. Bueno, esa palabra, me dejá hablar. Sí, dale, Daniel. Eso te iba a decir, me hicieron una Icardiada. Pero, perdón, 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 Daniel, ya que estamos yendo tan íntimamente en la historia, lo que pasó en el pasado, ¿qué pasó antes, Daniel, para que Vanessa decida irse con un amigo tuyo? Pero, ¿cómo era la relación de ustedes? A eso le tienen que... ¿Vos eras un hombre perilloso? No, estaba bien, estaba bien. Bueno, después había... Nah, había problemas, pero bueno, había como todo, ¿viste? Yo laburaba full, venía tarde, pero nunca... Me da bronca que dice que lo dejé solo a mis hijos, que yo lo abandoné, que la UTI se fue con esa mentira, que le dijeron que yo lo abandoné, lo dejé tirado. Pero, pobrecito mi hijo, se fue con eso. Claro, claro. No se fue con la verdad. Daniel, ¿hay información de... Y bueno... Sí, y querías agregar algo más, perdón. No, no, y por eso... Yo soy el par y tengo un dolor grande, ¿cómo van a decir que lo dejé tirado? Yo sé, todo el barrio, yo no lo dejé tirado a mi hijo. Daniel, ¿hay información de último momento? ¿Debora, damas? Como que estábamos hablando de estas ciertas cuentas del ADN, que ayer la propia Vanessa nos decía que la familia le aseguraba que eso no estaba en curso. Y primero me aclara que lo de Gordo está de más, que tiene nombre y apellido y que se llama Leonardo. Perfecto, Leonardo. Pensamos que era un apodo, perdón. No, no, pero no lo dice por nosotros, lo dice obviamente por Daniel, gracias. Y acá tengo un... Bueno, a él le dice Galrana también. Bueno. Pero al gordo le muere también el gordo. Bueno, él se agarrara el otro, el gordo. No, y además era el amigo, era el rana y el gordo, ese era el amigo. No, lo dice, ¿qué más hay, Débora? Y acá hay una charla que me permite que la muestre entre Vanessa y Ailén, la nena que está esperando... La podemos leer, ahí está. Hola, Ailén, verás que las notas siguen y demás, Daniel está hablando de vos, del ADN y demás. No sé por qué las mentiras, porque ayer le aseguraba que no. Hola, Abril, no estoy en mi casa, ¿qué pasó? El rana está hablando que se hizo el ADN o con vos. La posa es que solo quiero saber si es verdad porque el tema que quedamos mal nosotros negando que fue hecho. Claro, entonces... Yo ayer lo bloqueé, dice, esta criatura ahora nos puede confirmar el rana si esto pasó, porque no lo que hace, ni me interesa su vida, dejá lo que hable, se ve que necesita plata. Pero no desmintió. No, espera, espera, la madre de la criatura está diciendo que no hubo ADN, o sea, la información que manejaba Vanessa. Por eso Vanessa afirmaba, entonces recién me manda y dice, hablé con Ailén, nos permite las dos personas ver la charla que tuvieron, que lo bloqueó. Vamos a preguntárselo a Daniel. Evidentemente necesita plata. Vamos a preguntarle a Daniel, fíjate que acá están diciendo que esto que decís, de que el ADN se hizo, no es verdad, ¿qué pasó? ¿Cómo es la situación, Daniel? Bueno, te cuento. La llamó mi señora, ella. ¿Quién? Mi señora había fallecido a Ailén, la llamó mi señora. Ailén, sí. Y sí, bueno, necesito con el rana hablar, dice, yo no estoy, estoy en Varela, porque había fallecido la hermana de mi señora y andaban haciendo trámite. Y bueno, y me dice, no, ¿por qué? ¿Pero para qué lo querés? No, porque me tienen que acompañar a un lado, le decía. Sí. Y me dice, tienen que acompañarme, dice, ¿a dónde te acompañaste? Y no, dice, y bueno, le tuvo que decir a dónde íbamos. Y pero yo no sabía nada, y mi señora dice, ahora va a Ailén a buscarte, Dani, levantate. Bueno, dice, venja, se levanta, mi hijo. Y me vino a buscar, pero me llevó y no me dijo a dónde iba, me acompañó a un lugar, me dijo. Ay, perdón, no entiendo nada de lo que estás explicando. Pero, para, a vos te secaron una muestra de ADN, te pusieron un hisopo en la boca, te sacaron sangre, algo, algo, fuiste a un laboratorio. Sí, sí, fui, me hicieron un hisopado, me ponen un hisopado, después me puso otro. Y bueno, quedó entre 7 a 20 minutos. No, no, eso es un ADN privado. Está bien. ¿Y cuál sería el problema? Lo hemos quedado en eso. ¿Es privado?